Mira nomás, ya me tocó bailar con la más fea. Si mis cálculos no me fallan, me tengo que ver más o menos como esta mamalona. Así, así más o menos. Miren los rines. Así me tengo que ver yo. Bueno, esos rines están todavía un poquito más bonitos porque están más anchos. Ya se va. Mira nomás, chiquitita. Si no me querías cuando andaba con mi llanta ponchada, pues no me quieras. Ahorita que ando con los rines mamalones. Mira nomás, aquí anduvieras montada. O sea, no en la llanta, sino que anduvieras montada en la mamalona. Pero mira, te freseas. Miren nada más, ya tengo los rines de la mamalona. No sé si vieron en Instagram y en TikTok. Tenía dos opciones. A la final me decidí por estos. Yo creo que están de peluche. Los otros estaban más con cabos, que eso es lo que me gusta. Pero bueno, algún día hay que madurar. Nada más que miren, seis hoyos y cinco hoyos. Ya vieron, este, tengo los adaptadores. Si se puede poner a rines de seis hoyos en bases de cinco hoyos o de diferente medida. Por ahí tengo ya otro video donde explico más eso. Ay, está lloviendo, está lloviendo. Ah, miren, aquí están los adaptadores. Perdón el desastre que tengo aquí en el cuchitril. Miren nada más, miren nada más. Bueno, voy a empezar a trabajar porque esta lluvia está tremenda. Y ya me urge ver cómo se ve la mamalona. Sinvergüenza de mi vecino me bloquea. No sé qué se cree. Mi vecino. Bueno. En México ponen los letreros. No estacionarse se ponchan llantas gratis. Me acordé de eso. Pero bueno, vecino sinvergüenza. Le mandamos las malas vibras de la rosa de Guatalupe. Pero bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Bueno, pues empecé muy feliz este video. Pero, oh, oh. Ya cayó el peine. Pues resulta que estos adaptadores vinieron con estos tornillos tan pequeñitos. Que son para una F-150 más vieja que esta. Que esa es del 97 al 99. Y ya del 99 al 2004. Hicieron tornillos más grandes que son estos. Entonces, pues lamentablemente ya me tocó bailar con la más fea. Ahora tengo que ponerle este. Tratar de conseguir la medida correcta para aquí. O sea que ya se complicó absolutamente todo. Pero bueno. Miren que. Miren nada más. Me fui a cambiar la llanta porque esas llantas están muy gordas. Cometí un error al comprar esas llantas. No me fijé en la medida que quería yo. Y como me emocioné, pues ni vi nada. Entonces, pues ya sábanas. Tremendo fracaso este video. Tengo que conseguir la medida correcta. Vamos a ver. Vamos a ver. Fui a los autopartes que hay por aquí. Pero nadie tiene lo que necesito. Entonces. Vamos a ver otra cosa. Tienen que ser 19. Porque miren. Este apenita si entra. Entonces no sé si le tengo que cortar ahí. Chiste que se complicó todo. Pero bueno. Vamos a ver si para la otra semanita. Si se los podemos poner. Bueno. Lo que les quería decir. Miren. Estos son adaptadores. Por ahí tengo un video ya donde explico cómo funciona todo esto. Estos son de 6 hoyos. De 5 hoyos para 6. Entonces el offset de la llanta es de 44 milímetros. El offset quiere decir que el punto donde se monta está 44 milímetros del centro para allá. Entonces estas llantas. Estas llantas el offset es de 16 milímetros. Entonces eso quiere decir que están más salidas. Esas llantas quedarían exageradamente metidas por el offset que tiene de 44 milímetros. Pero esto mide 2 pulgadas y media. Entonces esto va a hacer que salgan un poquito y van a quedar más o menos como están las de fábrica. Van a quedar un poquito más salidas. Pero bueno pues ya esa es otra historia. Ahorita ya no les puedo enseñar cómo se ve y luego esta lluvia que no para. Bueno compatriotas pues qué se puede hacer. Con esta lluvia. Habría que estar aquí empiernado. No andar aquí con estos carros viejos. Chatarras que ya me están haciendo enojar otra vez. Creo que mejor me voy a regresar al reclusorio norte a rentar ahí donde estaba. No sé si les había dicho pero dejé de hacer videos porque estaba ahí hospedado. En ese hotel de 5 estrellas reclusorio norte. Y ya que salí me encuentro con más problemas. Bueno vamos a ver qué pasa. Bueno pues fue todo un fracaso este video. Pero pues ya para el otro si les voy a tener respuestas. Acuérdense este es de 6. El otro es de 5. Tengo los adaptadores. Tengo todo. Lo único que me faltaron fueron los tornillos que mandaron o me vendieron los que eran equivocados. Pero miren ahí se ve dos donas. Es de ruin. Así que ya sábanas. Nos vemos en la próxima.